Hoy les traemos una súper recomendación para que aprovechen, estamos ya en el tercer día del Expo Centro, esta feria empresarial, esta feria comercial tan grande que se está llevando a cabo acá en nuestra ciudad de Cali, en el Boulevard del Río, en este lugar tan tradicional y tan visitado, sobre todo hoy viernes, estamos aquí para que se animen y vengan a esta feria donde van a encontrar moda, salud, belleza, artículos automotriz, mejor dicho, esta es una invitación para que se venga para acá, para el Boulevard del Río, van a haber charlas, conferencias y es totalmente gratuito, así que los invitamos para que ustedes vengan acá a los cuatro paneles que se encuentran ubicados sobre todo el Boulevard del Río, además para que disfruten de la brisa caleña y lo mejor de todo, apoyemos y fortalezcamos la economía local, que es lo más importante, aquí van a encontrar expertos de todo tipo, para el cabello, para la piel, van a encontrar accesorios para su mascota, accesorios para nosotras las mujeres, para los hombres, mejor dicho, es una feria grande de nuestra región que está aquí en nuestra ciudad de Cali y debemos apoyarnos entre todos para salir adelante y aquí les dejamos esta invitación para que vengan al Boulevard, disfruten y vengan y hagan la compra, aprovechen si tienen ese regalo pendiente, si ustedes mismos se quieren regalar algo, esta es la oportunidad para que vengan, además para que conozcan tantos emprendimientos y tantos negocios que ofrecen artículos, productos y servicios muy muy buenos y que a veces no los conocemos, pero esta es una oportunidad para que vengan, tienen todo el día de hoy, viernes 19 de julio, para que se acerquen, hoy es el último día del Expo Centro aquí en Cali, así que vengan para que disfruten de las exhibiciones, las charlas, como les digo es totalmente gratuito y es una oportunidad para disfrutar de Cali y apoyarnos entre todos, que es lo más importante, aquí les dejamos estas imágenes para que se antojen, cuéntenle a las personas que no saben que hoy está aquí el Expo Centro en la ciudad de Cali, van a estar hasta las 7, 8, incluso 9 de la noche, así que tiempo hay para que vengan a disfrutar de esta excelente muestra comercial, apoyémonos entre todos y además conozcamos tantos productos y servicios que nos pueden ayudar y nos pueden servir, ahora o más adelante, así que aquí les dejamos esta recomendación compártanlo y cuéntenos en los comentarios si vinieron los otros días o si van a venir hoy esta es una recomendación más de Eche Gafa